Hola, ¿cómo vamos? Aquí andamos en esta viviosa ciudad de Utah, aquí andamos en West Valley. Venimos aquí un rato a la feria para traer a los niños. Parece que nos vamos a dar a llevar a la gente que no sabía o lo sabe aquí en las ciudades de aquí de Salt Lake. Empiezan a haber ferias desde junio más o menos. Hoy está aquí la de West Valley va a terminar hoy, 18 de junio del 2023. Y de aquí parece que se van para la ciudad de Taylorsville. Está un número retirado de aquí unos 20 minutos más o menos. Ahí van a estar de los 22, 23 y 24 me parece. Quién sabe sean los mismos juegos que hay aquí, pero también es así, una feria que se pone. Ahí hay juegos, hay puestos de comida. Hoy solamente hay un puro puesto de comida aquí. No sé si los otros días, los otros dos, tres días, perdón, anteriores porque aquí son desde el jueves. No sé si había más juegos o más puestos de comida porque no tuvimos la chance de venir. Pero ahorita hay suficientes, hay muchos juegos para los jóvenes y para los niños también. Para los niños chiquitos, como de unos tres años, hay unas tazas, unos caballitos. Se tienen que subir uno para agarrarlos y le cobran doble ticket para el adulto y para el niño. A veces lo dejan ahí. Le dan quebrada de que se suba uno para el niño, pero es muy raro. Aquí se ve la rueda de la fortuna hasta allá. Ahí están los caballitos. El carrusel de los caballitos para los niños más chiquitos. Estamos libres. Y más. Oigan ese que está allá. Ahí nos subimos una vez y se siente pego ahí. Especialmente se acaban de comer. Hay más huevos para los chiquitos. Y más. Nosotros ya somos para los pasajes. Así que ya saben si no sabían. Si vienen por aquí cerca o si vienen de visitas de otro estado. Pero aquí también están las ferias que, como les digo, están en varias diferentes ciudades. la de aquí de West Valley y de aquí se van a Tedros y no sé dónde más haygan otras porque le pregunté a uno de los que trabajan aquí ahorita y parece que ellos se van de aquí estos puestos, estos jueves de aquí se van en como una hora y a menos que se esté equivocando pero Tedros no está en una hora es en unos 20 minutos a menos que se vayan a ir para Bauden o Oren a lo mejor para allá así es como unos 45 minutos a una hora ahí estamos espero que les haya gustado el video éste ahí échase una momentita para acá para Utah y ya va a empezar la calor ahorita bueno ha estado lloviendo mucho pero parece que ya se van a comer estos días ya van a estar muy calientes si vienen ahí es donde les venden los tickets si hay un poquito para recargar como allá si ya tienen el ticket ahí lo recargan y para que se sigan subiendo ahí los niños bueno pues saludos yo 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 yo